Buenas domadores de bestias, o debería decir exploradores de las profundidades en esta ocasión Bueno, como quieras considerarlo, en esta ocasión te voy a enseñar las 12 cuevas submarinas Si, escuchaste bien, no son 9, no son 11, no son 6, no son 13, son 12 Y tomando en cuenta la encuesta que hice un par de días anteriores, la mayoría cree que son 9 Así que para estas personitas les tengo 3 cuevas que a lo mejor ni siquiera sabían que existían Pero no se agüiten, para eso yo hago mis investigaciones y lo confirmo si existen en Arc Mobile Ahora vamos con las diferencias, a diferencia de las de PC, aquí no hay voces, no hay atributos, no hay dinos exclusivos de esas cuevas Tampoco tienen la complejidad de las cuevas de PC, ni tampoco la dificultad Y dirás, ¿para qué me sirve entonces conocer estas cuevas? No porque sean fáciles, quiere decir que no sean útiles para nosotros los de Arc Mobile Y los usos van desde los más sencillos como recoger recursos, sí, porque tienen recursos en su interior Hasta poder construir bases secretas en servidores Y en vista de que la mayoría de la gente cree que son 9, eso quiere decir que para aquellas personas que vean este video Van a tener 3 ubicaciones más secretas dentro de lo secreto para poder esconder sus bases Ahora, si vas a confirmar las ubicaciones que te voy a dar ahora, o es la primera vez que tú vas a explorar estas cuevas Te recomiendo que lleves un Hichosaurio para un viaje seguro Un tanque de oxígeno para que tengas tiempo, entre comillas, ilimitado para poder buscar la entrada Y de ser posible unas gafas de visión nocturna Y de preferencia ve en el día Porque las gafas de visión nocturna y en mediodía te ayudan mucho para poder explorar las profundidades Ya que se ve mucho más nítido y claro a esa hora del día con tus gafas de visión nocturna Además de un GPS, se desbloquea a este nivel Estos son sus materiales Y te va a servir para que puedas ubicarte un poco más en el tiempo-espacio Y puedas dar con la entrada con más facilidad aún Siguiendo con los recursos que podemos encontrar dentro de dichas cuevas Son increíblemente ricas en lo que es cristal, perlas blancas o de sílice y también petróleo Así que deja de buscar estos recursos en la superficie ya que son demasiado limitados Mejor vente al océano ya sea con un Dunclusteus, con un Mosasaurio, con un Hinchosaurio y con buen peso Ya si te quieres ir un poquito más rápido Si quieres dar más vueltas ya que estos recursos recuerda que tienden a ser algo pesados Tú escoges la montura, el chiste es que des con las entradas y farmes todos los materiales De preferencia con un pico ascendente pero ya es tu gusto Sin más wiri wiri vamos por la primera cueva y la ubicación de su entrada Así es como se tiene que ver la entrada Esta es la ubicación exacta Y vas a dar con las entradas porque le suelen salir burbujas de aire de vez en cuando Y te preguntarás ¿Por qué burbujas? Bueno pues es que adentro hay una burbuja de aire literalmente que te va a permitir respirar Aquí ya está la superficie y pues ya nada más te bajas de tu montura Te subes por donde puedas y ahí puedes ver todos los recursos que hay Yo te recomiendo que te traigas una montura que sea capaz de entrar Para que puedas mover más peso en menos tiempo Pero tú puedes hacer lo que te plazca Acompáñenme a explorar esta cueva Cada cueva es independiente Es decir hay algunas que son muy parecidas Que tienen más o menos espacio y etc Más o menos recursos Ahí lo van a ir viendo Pueden ver que aquí conseguimos lo que es la piedra aceitosa Están las ostras que nos dan las perlas de sílice o las perlas blancas Y también está el cristal Así que ya sabes a dónde puedes farmear todos estos recursos en cantidades industriales Y reaparecen un poco rápido Creo que si no me equivoco entre una y dos horas después de que los quitaste Vuelven a aparecer Además de que puedes construir adentro de estas cuevas Vámonos un poquito más rápido Las coordenadas te las voy a estar dejando aquí abajo Esta así se ve su exterior Aquí está su entrada Estas son las coordenadas Y pues ya nada más te metes igual Vas a encontrar una burbuja de aire Y ahí es donde puedes respirar Vas a encontrar los mismos recursos Pero la distribución de la cueva Suele variar de entre cada una de ellas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.